Esta práctica sociocomunitaria tiene como nombre, en contexto, nos encontramos y la particularidad que tiene o el propósito central fue trabajar en la escuela IPM 28 con los alumnos que cursan los distintos profesorados, tanto en ciencias exactas como en ciencias humanas y conocer una escuela, se realizó un análisis institucional, se hicieron entrevistas, es decir, el conocimiento de la escuela desde la metodología etnográfica particularmente y una vinculación con el centro comunitario Irma Figueroa. Por eso es que hoy estamos culminando, prácticamente cerrando esta práctica sociocomunitaria que comenzó en el año 2016. Tienen que ver con conocer mucho más cerca toda la tarea que realiza este centro comunitario con jóvenes y niños que algunos asisten a la escuela IPM 28 y otros no. En este centro comunitario también se los acompaña a estos jóvenes con tareas pedagógicas, también hay tareas recreativas, culturales, de juego y demás. Lo que nosotros recién comentábamos brevemente es que también un centro comunitario no solamente brinda todo esto que acabamos de nombrar, sino que además también crea el mundo simbólico, así como lo crea la escuela, que es fundamental para los niños y para los jóvenes. Los autores denominan también procesos de subjetivación, cuando ese joven y ese niño está haciendo tareas de lectura, de comprensión, de relaciones. En esas tareas también el alumno comienza a historizar los procesos en juegos, en distintas actividades y eso también proporciona toma de conciencia, ¿no? Van a decir en estos procesos de subjetivación. Así que una experiencia muy interesante, muy linda. Agradecemos a la universidad que nos permite realizar este proyecto que además está enmarcado, digamos, en las prácticas sociocomunitarias. Como lo decía la profesora, las facultades de ciencias humanas y ciencias exactas se unieron en esta práctica sociocomunitaria para que los jóvenes que estudian algunos de los profesorados que se ofrecen en nuestra universidad sepan cómo analizar el contexto social de las instituciones donde trabajan y de esa manera aplicar algunas actividades en sus clases. Algunos de estos alumnos que han participado en estas prácticas nos comentaron sus experiencias. En el IP28 estuvimos haciendo varias visitas, estuvimos observando un poco la estructura, todo lo que es, cómo se manejan los chicos ahí adentro. Hicimos entrevistas con algunos docentes y con la secretaria y directora abarcando distintos temas que nos exigía el trabajo de análisis institucional que estuvimos haciendo para conocer un poco la totalidad, lo que es la complejidad de una institución educativa como la escuela. ¿Y qué respuesta obtuvieron por parte de los alumnos del IP28 ante las actividades que ustedes les planteaban? Los chicos participaron mucho, algunos hicieron encuestas con los chicos para ver cómo era su opinión y estaban muy contentos de participar. También ayudaban, por ejemplo, si nos convocaban en alguna aula específica, siempre que le preguntábamos a algún chico que está en el pasillo, nos indicaba siempre con buena onda y parece bastante contentos de la institución en sí. Nosotros, en realidad, como que fuimos a observar, no estuvimos mucho con los chicos, pero sí pudimos sacar como todo el trabajo que hay detrás de los profesores y todo el trabajo que hay detrás de una institución, que realmente es mucho y como que nosotros no lo tenemos muy en cuenta y nosotros como futuros profesores como que nos sirve un montón eso, es realmente valioso. ¿Qué te pareció a vos tener esta experiencia de prácticas sociocomunitarias? ¿Es algo importante que se incluyan en las carreras? Sí, es lindo, te hace conectar con otra realidad, si bien uno... Yo, por ejemplo, trabajo también en la iglesia y tengo experiencia con grupos de jóvenes, pero está bueno que otros por ahí nunca lo han hecho y es bueno que conecten con esto. ¡Gracias!